El motivo de mi participación es con el propósito de agradecer a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Educación la decisión de dictaminar de manera procedente la iniciativa que presenté en la sesión ordinaria del 21 de noviembre de este año, por la que, como se ha señalado, propone que este Poder Legislativo formule un exhorto al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa para implementar un programa de impermeabilización urgente de los planteles educativos del Estado y para que en lo sucesivo se continúe dando mantenimiento de manera permanente al conjunto de edificios de las escuelas públicas de nuestra entidad. Compañeras y compañeros diputados, solicito su decidido apoyo votando a favor del presente dictamen y el seguimiento a su cumplimiento en sus respectivos distritos para demostrarle a nuestros estudiantes, maestras y maestros la sensibilidad de los integrantes de este Poder Legislativo en relación a la problemática que les aqueja y en la que tenemos la mejor disposición política y de gestión para atenderla.